Cuando Gloria Trevi llega, Don Francisco presenta Quiero llamar la atención Yo les digo Porque tengo cosas que decir Voy a traer el pelo suelto Sí que lo dice todo Larry Hernández tiene un sueño Yo tenía el deseo de ver quién era mi papá Porque todo el tiempo viendo fotos recortadas Que sólo Don Francisco le puede cumplir Hace muchos años verte y tengo palabras Don Francisco presenta Esta noche a las 10 por Univision Univision Puerto Rico